Se disputaron las semifinales y el sábado en la noche en el Estadio Nacional se puso a ganar la máquina del Real España con el tanto de Junior García, un defensa central joven que ya había marcado goles en el pasado, se impuso de cabeza para el 1 a 0. Va bien arriba, tiene buen juego aéreo, la distribución de las marcas creo que no fue la ideal con el pequeño Auski marcando a García, así se ponía a ganar la máquina en el Estadio Nacional que tuvo la presencia de muchos aficionados de la máquina, la Boret. Tuvimos para liquidar el partido y no fuimos efectivos. Por momentos el España nos ganó la pelota, más de lo que me gusta. Aquí está G.C. Moncada de pierna zurda levantando el centro, gol, 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 gol de Motagua, de Motagua, de Motagua, un gol que lo mete la serie al ciclón azul y todavía tiene tiempo para buscar el segundo. Tiene mérito el rival y quizás producto de, cree que puede ser un poco de, después con los cambios mejoramos y al final lo terminamos metiendo en un arco, creo empatando y pudimos haber hecho otro gol. Fue una combinación de las dos cosas que Motagua también empujó y eso también nos obligó de alguna manera a replegarnos y sin embargo, te digo, creo que debimos tener más manejo de partido, el juego estaba como para hacerlo y no fuimos capaces de soportarlo. Bien, un resumen de lo que fue esta ida emocionante con un cierre dramático entre Motagua y Real España y que tendrá su conclusión este sábado en el estadio Morazán. La máquina tiene la posibilidad, Ángel, de estar en la gran final ganando y empatando. Así es, así que está favorable el panorama, mientras que en la otra semifinal, Olimpia dio un golpe de autoridad porque gana y por diferencia de dos goles en su casa, en el estadio nacional, ante los cocoteros del Vidal. El trámite empezó parejo, Jimmy, en esa primera mitad donde no se hacían daño y quizás Olimpia estuvo un poquito más cerca. Pero esto de Ángel te queda la más clara del Vida hasta ese momento. Sí, un primer tiempo donde el Vida controló, neutralizó, no permitió grandes intervenciones o acciones de peligro del Olimpia en ataque. Esta la reclamaban los olimpistas como falta, el árbitro Jefferson Escobar no la decretó. Pero arrancando la segunda parte, sí, este golpe de Peña sobre Edwin Rodríguez le costó la expulsión roja directa y ahí cambió la historia de esta semifinal. Sí, porque después Olimpia se fue más al ataque y tendría este disparo de zurda del jovencito Axel de Amir Maldonado. La combinación fue con Edwin Rodríguez, le devolvía, sacaba el disparo, hay un desvío en Juan Pablo Montes y esa pelota ingresaba. Así se ponía a ganar Olimpia a los pocos minutos después de haber sido expulsado Peña. El León siguió insistiendo, teniendo uno más en la cancha. Esta de Pinto fue una de las buenas aproximaciones. Vida no generó mucho en ataque, salvo esa donde lograba controlar bien Menjíbar. Esta fue bien invalidada por posición adelantada. Sí, Jerry Benson estaba adelantado, pero Jerry Benson, que no había gozado de grandes oportunidades en el tramo final del encuentro, sacaba este derechazo con mucha potencia. Así lo ganó 2 a 0 el Olimpia. Golazo de Jerry Benson para poner la serie 2 a 0. También la conclusión de esta llave la tendremos el próximo sábado a las 7.30 en el Estadio Seibeño. El Vida está obligado a ganar por dos goles para pasar a la final, por mínimo dos goles de diferencia. Así están los cruces de semifinales, ya con los resultados de ida. Y Real España vs. Motagua será transmitido este sábado por la señal de TSI, así que no se pierda este partidazo. Vamos a cumplir una pausa comercial, enseguida regresamos con más. Recordarles que ya está Comunicaciones aquí en el país para el juego de este miércoles ante Motagua.